Las elecciones no han aclarado ni mucho menos el panorama en Italia. El vicesecretario del Partido Democrático, Enrico Leta, confía en las habilidades conciliadoras del presidente del país, Giorgio Napolitano, para encontrar las mejores soluciones. Su coalición de centro-izquierda ha ganado por muy poco el Congreso, pero no ha conseguido la mayoría en el Senado. Y para tener estabilidad hace falta ganar las dos cámaras, para que una no tumbe lo que aprueba la otra. La calle era el reflejo del resultado electoral. Para esto no deberíamos haber votado, dice. Tendríamos más dinero. Berlusconi ha resucitado electoralmente, puede que gracias a su promesa electoral de devolver parte de lo recaudado por Monti en sus impuestos. Y el populista Beppe Grillo ha sido la tercera fuerza más votada. La gente prefiere un salto al vacío que un suicidio asistido, dice esta representante del Movimiento Cinco Estrellas. El cómico ya ha adelantado que no alcanzará ningún acuerdo con nadie. 15 meses ha durado el gobierno técnico de Monti, que solo ha obtenido un 9% de respaldo en las urnas. No es la primera vez que Italia se ve en una situación similar, pero ahora está bajo la atenta mirada de los mercados. Gracias. 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 Gracias.